Probable es que yo olvide aquellos días de mucho amor Posible que nunca olvide nuestra canción Y cuando escuches sus lindas notas Tal vez tus recuerdos volverán Y sabrás que yo te amo mucho más Probable es que te diga que extraño tus besos más Posible que por las noches yo piense en ti Y si supieras cuánto te amo y tú jamás quieres regresar Te han te quiero y nunca te olvidaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!